En HS estamos muy emocionados. Tenemos una gran noticia que compartir con ustedes. Estamos a punto de escalar nuestro proyecto HS Hogar Sustentable, un laboratorio viviente, a lo que será la siguiente fase que es la granja HS, la cual estará ubicada en un espacio de poco más de una hectárea. Somos muy afortunados porque encontramos el lugar justo y perfecto para desarrollar esta nueva etapa. Les compartimos una probadita de este nuevo espacio que está bendecido con un manantial dentro del terreno y un río que sirve de límite a dicho espacio. ¡Suscríbete al canal! Viene para nosotros un año de muchos retos y mucho, mucho trabajo. Tenemos total certeza en que todo seguirá dándose en armonía y en paz, ya que estamos siendo guiados, pues nuestro proyecto es de alto impacto social. Aunque este no es el diseño definitivo, queremos compartirles la idea general de lo que será próximamente la granja HS. Contaremos con un almacén para producción de biofertilizantes y abonos orgánicos. La granja contará con tres viviendas realizadas con los principios de la bioconstrucción. En el caso de la nuestra, también utilizaremos los principios de las airships, también conocidas como naves tierra, las cuales son un diseño del arquitecto Michael Reynolds. Contaremos con un área de aproximadamente 2.000 metros cuadrados destinados a cultivo de hortalizas y cerca de 1.000 metros cuadrados para la siembra de cultivos de carbono que posteriormente podrán ser usados en la elaboración de nuestros abonos orgánicos. En la granja HS también contaremos con árboles frutales, bosque comestible y áreas de conservación que sirvan de santuario para la fauna local. Uno de los espacios que más nos emociona y que integraremos en la granja HS es lo que llamamos el centro de operaciones, también conocido como centro Toltecayotl, el cual será un espacio integral donde nuestros talentos y fortalezas se aplicarán al máximo ya que contará con una sala de conciertos que a su vez funcionará como galería de arte y sala de conferencias y capacitación. Este espacio también navegará un estudio-taller de artes plásticas y carpintería, laboratorio para extracción de esencias y análisis de suelos y habitaciones para hospedar a residentes, voluntarios y aquellas personas que asistan a los cursos que se impartirán. También contará con un espacio para la práctica de disciplinas holísticas que fortalezcan el crecimiento espiritual del ser. Hace apenas unos meses, ni siquiera nos imaginábamos que hoy ya contaríamos con hectárea y que estamos en pleno proceso de creación para cuidar este hermoso espacio que nos fue prestado por nuestra madre tierra. Si en un espacio de apenas 10.8 metros cuadrados logramos producir 350 kilogramos de alimento saludable al año, ahora imagínense lo que será la producción en granja HS. Somos creadores de nuestra realidad. Si lo crees, lo creas. Necesitábamos entrar y recorrer el terreno para sentirlo y que nos sintiera, para conectarnos y vincularnos con él a través de su energía. En nuestro último viaje, tuvimos al fin la oportunidad de hacer una meditación para recibir y agradecer este hermoso espacio que estamos seguros de que lo cuidaremos y protegeremos para dejar lo mejor de lo que nos está siendo entregado. Lo bendecimos, lo recibimos y lo multiplicamos. Gracias, 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 gracias.